Bienvenidos al canal Rubén Stop. En este video les informaremos y recordaremos a 13 figuras de Argentina que nos han dejado en el mes de mayo del año 2022 relacionadas con el cine, la televisión, el deporte y la música. El primero de mayo murió a la edad de 73 años a causa de un delicado estado de salud el cantautor y compositor Juan Batuone, una de las voces más importantes del tango actual de Argentina, ya que por su estilo y por los temas que abordaba se identificaba mucho más con las generaciones actuales. En el 2010 participó de la película Boca de Fresa con Rodrigo de la Serna. Hace unos años sufrió un robo violento que le dejó serios problemas de salud y se le debió amputar un pie, por eso en el 2021 llamó a su espectáculo con el nombre de Bailando en una pata, tomando esta desgracia con sentido del humor. El 2 de mayo murió a la edad de 68 años la cantautora y guitarrista María José Cantilo, que atravesaba un delicado estado de salud, una de las mujeres pioneras de la escena musical del rock argentino de los 80, hermana del cantante Miguel Cantilo, integrante de Pedro y Pablo. En 1984 grabó su primer disco que incluía en los temas Aventurera del Rock y la versión en castellano del tema de Bob Dylan, El Huracán. En 1990 realiza una recordada producción para la revista Playboy. En total grabó nueve discos y colaboró con muchos de los principales artistas del rock nacional. En el año 2011 grabó su último disco llamado Esencia, producido por su hijo, el guitarrista Gaspar Venegas. El 10 de mayo murió en su hogar del barrio porteño de Belgrano a la edad de 95 años, una de las últimas actrices importantes que quedaban de la década del 40, María Duval, que trabajó solo en los años 40 en la época de oro del cine argentino y se convirtió en una de sus máximas figuras. Trabajó junto a grandes estrellas como Ángel Magaña en la película de 1943 Cuando florezca el naranjo. Un año más tarde participó en el film Las tres ratas, donde formó un exitoso trío junto a Amelia Benze y Mecha Ortiz. Eran las tres hermanas que quedan huérfanas y sin dinero. En 1948 era una colegiala en la película La serpiente de Cascabel, que tiene un romance con el detective disfrazado de profesor de música interpretado por Juan Carlos Torri. Y ese mismo año tuvo uno de sus papeles más importantes en la superproducción Historia de una mala mujer, en la que participaron grandes actores. Uno de ellos era Fernando Lamas, antes de hacer carrera en Estados Unidos. María Duval se retiraría en 1948, poco después de contraer matrimonio. El 11 de mayo se informó que murió a la edad de 75 años el actor Néstor Sacco, que tuvo muchas participaciones en cine y televisión, y se destacó como profesor y coach de acento neutro. Algunos de sus trabajos más recordados fueron como el comisario Peralta en la miniserie Zona de Riesgo. También como el panadero Juan Balandra en la serie Los Simuladores. Como el ingeniero mexicano Pérez Bolaños en Amor Mío. Y como Máximo Parker en la telenovela infantil Niní. El 13 de mayo murió a la edad de 81 años a causa de un paro cardiorespiratorio el periodista Julio César Caram, que se hizo muy conocido por sus notas en la década del 80 y 90, en la época dorada de Nueve Diario, el noticiero más visto de la historia en el país. Especialmente se encargaba de coberturas policiales, y junto al recordado José de Ser, brillaron cubriendo la actualidad. El 14 de mayo murió con solo 27 años el futbolista nacido en la ciudad de Rosario, Maxi Rolón. Su muerte se produjo en un accidente automovilístico cuando viajaba junto a su hermano Ariel hacia la ciudad de Rosario. Ambos murieron cuando su auto chocó contra un árbol tras salir de la banquina. Maxi Rolón fue parte de la selección argentina sub-20, que fue campeona en Uruguay en el año 2015. En ese torneo le metió un gol a Brasil en el triunfo de Argentina 2-0. Además, jugó en varios equipos como en el Barcelona B de España y en el Santos de Brasil. El 16 de mayo se informó que murió a la edad de 85 años, sin que aún se hayan dado a conocer las causas, la actriz Mabel Pezen, de gran trayectoria en cine, teatro y televisión. A fines de los 90, la recordamos como Catalina, la madre de Chini Suárez, interpretada por Moria Kazan en la comedia Buenos Vecinos. En el 2003 era Yaya, en la telenovela infantil Rincón de Luz. En el año 2005 la vimos como la directora Torreiro en un capítulo de Casados con hijos, junto a Guillermo Franchella. Un año después, interpreta a Olimpia García en la telenovela La ley del amor, con Soledad Silveira. En cine, en el 2009, la vimos junto a Norma Leandro y Federico Luppi en Cuestión de Principios, película basada en un cuento de Roberto Fontana Rosa. El 20 de mayo murió a los 77 años luego de sufrir problemas vinculados a su aparato respiratorio, el productor musical Ricardo Finkel. Principalmente reconocido por ser el gestor de la histórica visita de Frank Sinatra a la Argentina en el año 1981, en la que tuvo presentaciones en el Luna Park y en el Hotel Sheraton. Paleto Ortega se sumó como financista y ambos cumplieron su sueño, aunque por la debacle económica que atravesaba el país, hizo que ese negocio lo llevara a la bancarrota. Ricardo Finkel llegó a ser muy amigo de Frank Sinatra y su muerte conmocionó a la hija del cantante, quien expresó sus condolencias. Además, fue gestor de visitas históricas como las de Billy Preston y Tony Bennett. Ese mismo 20 de mayo, murió a los 84 años debido a una neumonía la cineasta santafesina Dolly Pussy, que desde la década del 60 se destacó como directora y productora. Trabajó en documentales y estuvo a cargo de tareas de producción de películas como Camila, El exilio de Gardel, La historia oficial, Revolución, El cruce de los Andes y muchas más. El 23 de mayo, murió a la edad de 59 años tras una larga lucha contra el cáncer, el cantautor, compositor y pianista Alejandro Bettinotti, que desde los años 80 fusionaba el tango, el rock y la poesía urbana. En los 80 y 90 encabezó algunas agrupaciones, en los 2000 formó el dúo Bettinotti Fernández y luego comenzaría su carrera como solista. A lo largo de su trayectoria grabó 14 discos y además realizó varios documentales. El 25 de mayo, murió con solo 33 años el cantante de música tropical Sebastián Rivarola. Su muerte ocurrió tras sufrir una descompensación, mientras conducía su moto y decidió bajarse para pedir ayuda, pero sufrió un paro cardíaco mientras esperaba asistencia. Sebastián Rivarola integraba como animador y segunda voz en la agrupación Marilyn, dedicada especialmente a la cumbia romántica testimonial. También estaba formada por su hermano Juancito Rivarola, quien era el cantante principal. La agrupación Marilyn, creada en el 2006 en la provincia de Buenos Aires, fue una de las bandas de cumbia más populares cuya canción más reconocida fue Su Florcita, que relata el brutal crimen de una joven de 12 años. Sebastián Rivarola, en el año 2012, dejaría esta agrupación y formaría la suya, llamada Banda SR. El 27 de mayo, murió a los 78 años en Francia, país donde residía, sin que se hayan dado a conocer las causas, el compositor y bandoneonista de tango Juan José Mazzalini, de gran trayectoria en la que tocó con grandes como Osvaldo Pugliese, Horacio Salgan y Astor Piazzola. En 1976 colaboró en el disco El Jardín de los Presentes, de la banda Invisible, liderada por Luis Alberto Spinetta en una fusión del rock con el jazz y el tango. Un año después se radicó en París y empezaría su carrera solista. Allí invitó al escritor Julio Cortázar a participar con su voz en uno de sus discos. Ese mismo 27 de mayo, murió a los 80 años el productor de televisión Raúl Lecouna. Las causas no fueron informadas. En una trayectoria de más de 30 años en la televisión argentina, ha producido más de 40 telenovelas que alcanzaron altos niveles de audiencia, entre las que se destacan Amo y Señor, Celeste Siempre Celeste, Amándote, Perla Negra y Muñeca Brava. Muchas obtuvieron gran éxito no solo nacional, sino también internacional. Para apoyar al canal está disponible la nueva opción Supergracias aquí debajo del video. Y no olviden de seguir cada mes estos videos de las principales figuras fallecidas por este canal. Gracias, no olviden suscribirse y los espero en un próximo video.